¿Estamos en vivo? Bien, bien, bien. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Regálenme, por favor, un comentario si me están viendo. ¿Cómo están ustedes? Ya los extrañaba mucho. Tenemos varias noticias muy importantes y he estado trabajando en estos días en mucho material para ustedes. Tenemos varias noticias, hombre, vamos a esperar un poquito a ver cuántas personas llegan con nosotros a este en vivo. Que la OMB quiere que Vaquero Navarrete vuelva a pelear y es muy pronto. Va a pelear, bueno, le dieron 15 días al Vaquero Navarrete para que cerrara negociaciones contra el ucraniano Denis Berinchik. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tenemos varias noticias. Vaquero Navarrete va a regresar, va a pelear. Bueno, la OMB está ordenando a Vaquero Navarrete que pelee contra el ucraniano Denis Berinchik. Vaquero Navarrete ya ha sido campeón en peso super gallo, pluma y super pluma. Y ahora va a intentar hacer historia, siendo tetracampeón intentando ir por el título de los ligeros, título vacante. Vamos a esperar un poco. 11 personas. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Este en vivo lo quise hacer de rápido porque acabo de darme cuenta que hay muchas noticias muy interesantes en el mundo del boxeo. Y la noticia que más me llamó la atención es el regreso del Vaquero Navarrete. ¿Quieren hacer regresar a Vaquero Navarrete? ¿Se acuerdan que estaba posoperado? Yo espero que no acepte este trato que le está ofreciendo la OMB. La OMB le dio 15 días al Vaquero Navarrete para cerrar el trato, para pelear contra el ucraniano Denis Berinchik. Denis Berinchik, lo he estado investigando, es un boxeador bastante completo y muy interesante. Aquí esto, yo no creo que al Vaquero Navarrete le convenga. Hasta donde sabíamos, Vaquero Navarrete se iba a esperar todo el 2024. 2024 Vaquero Navarrete no iba a boxear porque está lastimado de su puño. De hecho, Luchok peleó contra Consecao, lastimado. Y ese sí estaba lastimado, no se estaba haciendo guaje como el Canelo que se iba hasta jugar golf, no. Vaquero Navarrete está lastimado. Y esto pues me suena a mí muy truculento, de que lo quieran echar a pelear ya inmediatamente. Mi opinión, y yo ya se los había comentado, que Vaquero Navarrete tiene que descansar. Una lesión así necesita su tiempo de recuperación. No es algo fácil, mis amigos. Lo acaban de operar, tiene que pasar por lo menos un año con su fisioterapia. Ustedes saben, su rehabilitación, porque así como está Vaquero Navarrete, es mi opinión, no puede pelear, no se puede arriesgar. Y ya lo quieren mandar a pelear. ¿Cuándo sería esta pelea? Se habla para mayo. Fíjense, enero ya se terminó. Febrero, marzo, abril, mayo. Le van a dar cuatro meses al Vaquero Navarrete. No es suficiente. Ni siquiera si le dieran seis meses no sería suficiente. Necesita al menos un año de recuperación. Esa lesión que tiene el Vaquero Navarrete es de cuidado. Lo acaban de operar. Y yo les hice, bueno, lo operaron hace unas semanas. Y yo les hice la observación en un video anterior de que cuántas veces no habrá peleado el Vaquero Navarrete estando lastimado. Si yo le pudiera sugerir algo al Vaquero Navarrete como amigo, es que sería en él, que no aceptara. Aunque la verdad ya he leído los artículos y dicen que si Vaquero Navarrete no llega a ningún acuerdo en 15 días, entonces va a pasar a una especie como de rifa. Sí, así se la están gastando. El punto es que quieren hacer pelear a Vaquero Navarrete de sí o sí este año. Y hasta donde sabíamos se iba a tomar todo este año para recuperarse, para tomar su fisioterapia, su rehabilitación y descansar, recuperarse como debe de ser. Si no va a pasar a la subasta. Tiene 15 días el Vaquero Navarrete para ver si va a tomar la pelea o no. 15 días Vaquero Navarrete. 272 personas en este en vivo. Muchísimas gracias. Bienvenidos, mis amigos. Quise hacer un en vivo exprés porque hay muchas noticias muy importantes que consideré de vital importancia. Decírselos esto de que la OMB quiere que Vaquero Navarrete pelee. Lo acaban de operar y quieren arreglarle una pelea en mayo contra el ucraniano Denis Berinchik. Denis Berinchik es un peleador muy fuerte y tiene una buena aura comercial alrededor de él. El punto es con quien sea, sea con el ucraniano, sea con los Shaq y Foster, con quien sea. Vaquero Navarrete yo pienso que ahorita es muy temprano para meterlo a pelear. Ojalá y que no acepte esta pelea. Voy a investigar más acerca del tema y si les llama la atención, si ustedes quieren voy a hacer un especial de este regreso de Vaquero Navarrete que al parecer sí o sí lo quieren hacer pelear ya en este año. Y hasta donde nosotros sabíamos, Vaquero Navarrete mis amigos, no iba a pelear hasta el 2025. La otra noticia si supieron lo de Canelo, así como yo se los dije, se los dije ya en muchos videos pasados que Canelo jamás iba a pelear contra David Benavides. Yo se los dije, nada más que nos tratan de vender otras versiones, nos tratan de mantenernos ocupados, sobre todo hay algunos youtubers que les gusta mantenernos ocupados por eso del tema de la reproducción, pero jamás jamás va a pelear Canelo con David Benavides sus rivales, ya saben va a ser el otro Charlo y este Terence Crawford, se los había dicho que Canelo tenía ese as bajo la manga que nos iba a salir con el que menos nos esperáramos. ¿Se acuerdan que les había dicho en un en vivo? No se sorprendan si Canelo ya se arregló con los dos hermanos Charlo. Es una pena sí, pues a mí no me parece una pena a mí me ha gustado como este Munguía quiere tomar el mando Munguía quiere ser la nueva cara del boxeo y yo le veo a Munguía más punch que a Canelo eso es otra, bueno Canelo jamás pelea con Benavides eso yo ya se los había dicho y a otros canales lo están mencionando otra vez pero jamás va a pelear con Benavides Canelo va a pelear contra Terence Crawford y va a pelear contra el otro hermano Charlo para según esto vengar a su hermano la venganza de los hermanos Charlo no lo van a vender así así no lo van a vender y otra noticia Oscar Valdez también va a pelear va a pelear contra Liam Wilson Liam Wilson ya había peleado contra Vaquero Navarrete ¿se acuerdan? Oscar Valdez regresa este marzo 29 en Arizona esa noticia también me pareció muy interesante para los fanáticos de Oscar Valdez que también hay y yo sé que por ahí hay fanáticos de Oscar Valdez y regálame un like si eres fanático de Oscar Valdez y de su boxeo suscríbete a Richie Vlog porque ya estamos en el camino a los 70 mil suscriptores y eso nos ayuda mucho suscríbanse por favor a este canal regálannos un like Shakur Stevenson también Shakur Stevenson ya a sus 26 años ha dicho que se retira mis amigos Shakur Stevenson se retira ¿y qué les parece? ¿qué opinan? ¿será un berrinche acaso? ¿o sí se va a retirar Shakur Stevenson? yo creo que es un berrinche yo creo que Shakur Stevenson mentalmente no es una persona que está equilibrada dice Shakur Stevenson que se va a retirar que él opta por entrenar en el gimnasio a nuevos prospectos y esa es otra de las noticias que yo les quería traer les quería compartir básicamente son esos tres temas uno, el regreso vamos a hacer un resumen para los que acaban de llegar por favor ese es un en vivo muy breve conciso concesos y rápido de las noticias más importantes que van hasta ahorita la OMB quiere que Vaquero Navarrete la OMB ordena a Vaquero Navarrete pelear contra Denis Beninschik un ucraniano tiene 15 días Vaquero Navarrete y de no lograrse concretar esta negociación pasará su pelea a subasta el punto es de que sí o sí van a hacer pelear a Vaquero Navarrete recordemos que Vaquero Navarrete está viniendo de una cirugía está convalesciente necesita tiempo y eso de ponerlo a pelear ahorita luego, luego pues a mí no me no me suena nada bien yo le recomendaría a Vaquero Navarrete no tomar esta pelea pero si no la toma de todos modos lo van a mandar a subasta que me hace raro Vaquero Navarrete ya ha sido campeón en peso super gallo en peso pluma en peso super pluma y ahora iría para ser campeón de los ligeros una pregunta ¿cómo se hace una raíz cuadrada? ay hijo aquí no es un canal de matemáticas de mucho menos aquí hablamos de puro box así que no se busca un canal de matemáticas aquí no es el lugar Shakura Stevenson regresa bueno Shakura Stevenson perdón se quiere retirar mis amigos también en la cuenta en su cuenta de Twitter en ex Shakura Stevenson dice que se va a retirar a sus 26 años él ya no quiere nada y aquí ¿quién creen que pueda ser el mero ganón? el camarón Cepeda el camarón Cepeda aquí puede ocupar el lugar de Shakura Stevenson se va va a dejar vacante sus títulos y aquí quien llega el camarón William Cepeda y tiene todo el sentido del mundo ya ven que les acababa de decir en el video pasado si no lo han visto se los recomiendo que el camarón Cepeda va a pelear contra Maxi Huge y van a ser un cuadrangular está camarón Cepeda Maxi Huge Lomachenko y George Cambosos va a ganar yo estoy seguro que camarón Cepeda le va a ganar a Maxi Huge y de ahí tiene que pelear contra el que gane de Cambosos contra Lomachenko la pelea ustedes saben que uno de mis boxeadores favoritos es Lomachenko lo que no me agrada aquí es que esta pelea va a ser en Australia y me da la impresión de que le quieren dar todo el apoyo a George Cambosos entonces que no nos extrañe ver una pelea entre el camarón Cepeda y George Cambosos eso sí sería pues no lo sé a mí me gustaría ver el camarón contra Lomachenko no a Cambosos Cambosos no es uno de mis boxeadores favoritos pero de ahí van a agarrar al nuevo campeón ¿qué me dicen? ¿quieren un video especial de Shakur Stevenson? hay mucha gente aquí que no le gusta el boxeo de Shakur Stevenson a mí en lo personal aunque sea olímpico y que tenga mucha calidad no me gusta el boxeo ni me gusta la personalidad tampoco de Shakur Stevenson Shakur Stevenson de hecho tiene tiene fama de ser mala persona de tener problemas legales de pegarle a las mujeres por ahí hay unos videos también si ustedes quieren si les interesa el tema quiero hacer un video un especial del pasado delictivo de Shakur Stevenson y eso de que se va pues me suena más a berrinche no sé a lo mejor puede ser tipo alguna estrategia comercial esto era las noticias que les quería decir mis amigos para mí es muy importante porque yo mire tengo mucho trabajo ahorita atorado con los videos así es que no sabía si hacer un especial del vaquero navarrete hacer un especial de Shakur Stevenson de Oscar Valdez y dije mejor hago en vivo y les digo a grandes rasgos lo que hay también estén pendientes en la pestaña comunidad porque en la pestaña comunidad voy a estar subiendo noticias muy frescas de lo más importante del mundo del boxeo de entrada mis amigos para los que acaban de llegar somos 106 ahorita regálenme un like por favor suscríbanse yo soy el doctor cripto de cripto tv me llamo miguel saludos desde la hermosa ciudad de león guanajuato estamos platicando de que la OMB ordena al vaquero navarrete pelear contra el ucraniano Denis Berinchik por el título que está vacante por el título ligero le dan 15 días y si en 15 días no se concreta la pelea va a entrar este pleito a subasta el punto es de que si o si el vaquero navarrete va a pelear va a pelear este año lo que se me hace raro es que está lastimado y yo le recomendaría mejor no hacerlo Oscar Valdés también regresa contra el australiano Liam Wilson ese mi camarón como estamos ya supiste que quieren hacer pelear a vaquero navarrete la OMB ya está presionando al vaquero navarrete le dio 15 días para ponerse de acuerdo con el ucraniano Denis Berinchik para un pleito y si no se ponen de acuerdo esa pelea esa va a pasar a subasta el punto es que quieren hacer pelear a vaquero de todos modos camarón eso es todo si denos un like por favor como ves que opinas a mi se me hace que no va a camarón porque apenas se está recuperando lo acaban de operar de la mano como es eso de que lo van a poner a pelear acabo de ver la noticia y salté salté del asiento dije esto se los tengo que decir a mi audiencia a la audiencia de Richie Block porque está se me hizo feo se me hizo muy mala onda el vaquero navarrete debería de descansar primero está su salud a poco no y pues este videito es rápido es básicamente para decirles eso que quieren hacer regresar al vaquero navarrete el regreso de Oscar Valdés contra Liam Wilson el australiano Shakur Stevenson renuncia a sus 26 años y estén pendientes a la pestaña comunidad por favor porque ahí les voy a poner más noticias voy a tratar de estar muy pegadito a lo que pasa en el mundo del boxeo porque ahorita miren estamos teniendo noticias rapidísimo rapidísimo y les prometo tener videos frescos ya en estos días he estado teniendo mucho trabajo gracias a Dios me han escrito mucho ustedes síganme en Twitter por favor síganme en Twitter porque ahí les puedo dar más seguimiento a sus comentarios y tenemos una nueva temporada para Richie Block este 2024 vamos a hacer cosas nuevas cosas más padres para ustedes tenemos muchas ideas y hemos estado trabajando en la nueva temporada por eso no hemos subido videos con la frecuencia que ya las tenemos habituados sí camarón está muy temprana la operación y ya lo quieren poner a pelear que no mames eso eso no me se me hace muy mala leche como que lo quieren lo quieren sacar de la jugada porque saben que es de los peleadores más peligrosos y de esos peleadores que arruinan planes y arruinan apuestas lo saben pues ustedes mis amigos nos vemos gracias por su atención muchísimas gracias están 50 50 aquí no me puedo quedar más tiempo porque ahorita tengo que ir a editar videos tengo que editar shorts tengo que atender también el otro canal solamente quería tomarme un momento para platicarles esta noticia y si les interesa el tema si este en vivo tiene éxito si lo comparten mucho tiene likes voy a hacer un video hablando más específicamente del vaquero navarrete a mí me interesa mucho si verdad eso de Shakira es puro para llamar la atención como ya nadie se acuerda de él es que abusa abusa camarón ya no entrena ese güey ya nada más se la pasa tuiteando todo el día abusa de Shakira Twitterson y eso pues la gente nos damos cuenta sobre todo uno que anda ahí pegado todo el día en las redes sociales mis amigos mi camarón mi Richie Reynold todos los que andan por ahí cambio y fuera los voy a seguir manteniendo informados y no se extrañen no les extrañen si salgo así en en vivos relámpagos los en vivos relámpagos son importantes porque les voy a decir las noticias más frescas porque quiero que ustedes se enteren antes que nadie de las últimas noticias del boxeo quiero que aquí lo vean en Richie Vlog antes que nadie y pues me estoy esforzando mis amigos para traerles las noticias más frescas del mundo del boxeo nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios porque sin Dios sin el creador sin Hashem Todopoderoso no somos nada mis amigos a darle viva México adiós adiós camarón adiós adiós